El jugador favorito de Don Chesu, otra vez se toma nuestro canal. Partida correspondiente a la Olimpiada de Ajedrez Online en un duelo entre Sudáfrica y España. Con blancas tenemos a Johannes Mabuzela, maestro internacional sudafricano, y con negras, a uno de los mayores genios del ataque en la historia del ajedrez. Me refiero al gran maestro español de origen letón Alexei Shirov, el sucesor natural del gran Mihail Tal, y como dije al inicio, el jugador favorito del personaje favorito de los niños, es decir, Don Chesu. Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta extraordinaria partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay cinco cursos de aperturas totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Johannes Mabuzela con D4, responde Alexei Shirov D5, C4, gambito de dama. C6, defensa eslava, caballo F3, caballo F6, caballo C3, E6, y tenemos ahora una defensa semieslava, la que se caracteriza por el triángulo central de peones. Pero Mabuzela decide jugar CxD5 y tras el ExD5 de Shirov, esto más bien parece un gambito de dama variante del cambio, sobre todo si las blancas jugaran ahora al fil G5. Sin embargo, el maestro sudafricano decide jugar dama C2, controlando la casilla de F5, evitando precisamente un al fil F5 de las negras. Sin embargo, esta jugada es algo artificial. Acá más natural es simplemente jugar al fil G5 entrando en la línea principal de la variante del cambio en el gambito de dama. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama C2 y ahora caballo A6 prepara justamente un castigo sobre la dama blanca recién jugada, así es que las blancas tendrían que jugar un A3 para impedir el caballo B4 de las negras, lo cual no beneficiaría en nada su desarrollo. Es por ello que Mabuzela decide jugar al fil G5, H6 por parte de Shirov cuestionando al al fil recién movilizado de las blancas. Este se retira al fil H4, caballo B4 amenazando a la dama, dama B1 y G6 que más que preparar un al fil G7 amenaza la directa al fil F5 tocando a la dama blanca, pero sobre todo preparando un caballo C2 jaque que sería catastrófico para las blancas. Es por ello que el sudafricano juega dama D1 para continuar con torre C1 a la siguiente y cubrir de buena forma la casilla de C2. Sigue esto con G5, al fil G3, al fil F5 y como ya se está amenazando caballo C2 jaque con doblete a rey y torre, entonces Mabuzela responde torre C1 y hasta acá todo muy normal. Pero sabemos que a Shirov no le gustan las cosas normales, sino más bien las caóticas y llenas de líos. Así es que comienza a jugar por la iniciativa y realiza el movimiento dama A5 mirando satánicamente vía rayos X al rey blanco que sigue en el centro. Acá es que se aprecia como el maestro sudafricano ha perdido muchos tiempos, no logrando un óptimo desarrollo. Pero bueno, sigue con al fil E5 que estaría en teoría frenando un caballo E4 debido a que caería la torre negra, pero adivina qué fue lo que jugó Shirov. Bueno, juega precisamente caballo E4 no importándole para nada la caída de la torre de H8. Este tipo es una bestia calculando y ha encontrado ya la secuencia para fulminar al rey blanco. Esto desde sus parámetros, por supuesto. Entonces las blancas siguen con al fil por H8. Las negras caballo por A2 con triple presión sobre el pobre burro de C3. A la máquina no le gusta nada de esto que hace el conductor de las negras, pero es que no entiende del éxtasis del ajedrez de ataque del cual goza Alexei Shirov y todos nosotros. Bueno, sigue la partida con caballo D2 para desclavar al caballo de C3. Las negras caballo E por C3, B por C3, al fil A3. Shirov continúa el toque a la posición blanca. Ahora es el turno de sufrir para la torre de C1. ¿Y qué juega entonces el conductor de las blancas? Torre C2 y Mabucela cede ante la presión de Shirov. Mejor que este torre C2 era torre A1 y luego de al fil B2 permitir la caída de la torre blanca, que en realidad solo sería la sesión de la calidad y entonces jugar E4 yendo en contra del al fil de F5, el cual está siendo un invitado muy molesto en territorio blanco. A partir de acá, lógicamente buscar urgentemente el enroque y así comenzar a concretar la ventaja material que poseen las blancas. Pero bueno, nada de esto ha pasado en la partida, sino que se jugó torre C2 y tras esto el jugador de blancas ha quedado automáticamente inferior. Sigue la partida con caballo por C3 amenazando a la dama. Torre por C3, única jugada decente. Y es que ante un dama A1, entonces seguiría al fil por C2 y las negras recuperarían la pieza, pero con ventaja decisiva. Podría bien seguir un caballo B1, posteriormente un dama por D2, etc. Realmente una caótica posición para las blancas. Es por ello que lo mejor es capturar torre por C3 y es lo que hace Mapusela. Sigue esto con dama por C3. Dama B3, el maestro internacional busca desesperadamente cambiar damas. Ishiro acepta el ofrecimiento, pero es porque ha visto más allá de lo que ha visto su rival. Así es que dama por B3, caballo por B3 y ahora al fil C2 atacando al caballo. Y ahora, curiosamente, aún con dos minutos y medio en el reloj, las blancas juegan caballo C5, lo que permite un rotundo al fil B4 jaque mate. Ahora bien, por increíble que te parezca, había más juego. Y digo increíble porque es insólito que un maestro se coma un mate de esta manera. Entonces aquí el maestro debió haber jugado caballo D2 y esta era la defensa para no perder al instante, pero las negras seguirían con amplia ventaja luego de A5, por ejemplo, avanzando a su peón pasado libre hasta la coronación. Alex Ishiro nos sigue deleitando con partidas de ataque en la Olimpiada de Ajedrez Online. Fuego en el tablero, tal como reza el título de su afamado libro. Es el jugador favorito de Don Chesu, por ser uno de los mayores jugadores de ataque en la historia del ajedrez. Ha entregado una torre a cambio de una iniciativa bestial, coronando todo con un tremendo jaque mate. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Cochinote Pro, María García Izquierdo, Luis Fernando López, Alex Mateu, Andrés Felipe Duarte, Alberto Díaz, Núñez, David González, el miembro José Manuel Riz, Brian X-Pang y Wizard Zombie. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera, te saludaré al siguiente video. En relación a los mejores comentarios del video estreno anterior, tenemos una serie de diálogos en la mayoría de los casos. Primero, Wizard Zombie establece un diálogo entre Tal y Miller. Tal, te sacrificaré la dama por una torre. Miller responde, qué bien, Tal, pero te obligo a entregar la tuya por un peón. Miller, qué mal. Abad Briman dice, sabes que estás jugando bien hasta que Tal te sacrifica la dama. Alan Pérez a guiar Montes de Oca, nuevo miembro por lo demás. Establece un diálogo. Tal, quieres ver un truco de magia, Miller, está bien. Tal, gana la partida. Finalmente, Pablo Neidorf, que nos dice, eras una vez un Tal Mijail, quien simplemente era un jugador brutal, capaz de hacer un sacrificio letal. Su precisión era mortal para sus oponentes. Tal como dije, es capaz de asombrar a casi cualquiera que enfrentara. Un jugador verdadera y únicamente inmortal. Bueno, recordarte que también puedes convertirte en miembro del canal haciendo click en el botón. Unirse obtendrás tres beneficios. Primero, estas coronas de fidelización. Segundo, video clases que te ayudarán a mejorar en tu nivel ajedrezístico. Y tercero, los miembros, algunos videos los pueden ver antes que la mayoría de los suscriptores. Así es que hay tres beneficios muy importantes. No lo dudes, conviértete en miembro. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí, al costado derecho del tablero, a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en cada una de las redes sociales que están en la descripción del video y, por supuesto, mantente con la campana de notificaciones activa. De esa manera llegarás a tiempo al aviso de un nuevo video en nuestro canal. Te mando un abrazo y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.